Prepare a este animal, sargento. Sí, señor. Él no parecía de cascabel, pero lo seguí viendo como a una víbora. ¡Fujétenlo bien! ¡Vamos! ¡Fujétenlo! ¡Cuidado! ¡Hátenlo bien! ¡Fuerza! ¡Bien, Monty! ¡Es todo tuyo! ¡Es un salvaje! Ya veremos qué tan salvaje es cuando termine con él. ¿Quieres pelear, eh? ¡Bien! ¡Que quede bien sujeto! ¡Morphy, cuidado! ¿Estás bien, Morphy? Morphy, ¿estás bien? Ah, Cabo, reúna a unos voluntarios y lleve a este animal a los establos. A los establos no. ¿Señor? Al corral. Hay que enseñarle quién manda. Dominarme es lo que quieres tú, eso es lo oscura. ¡Inigila y que quede seguro! Intentes lo que intentes tú, no me perturba. ¡Pero se acerquen! ¡Pero si quieres seguir, algo te voy a decir. Oh, ya déjame en paz, no vas a triunfar, no debes pensar que me vas a domar. Ya déjame ir, ya déjame ir, ¿qué más vas a hacer? Yo creo que ya te debes convencer y déjame en paz. ¡Bien, es mi turno! Es un juego lo que hay aquí, yo estoy jugando. No piensas que vas a ganar, estoy ganando. Oh, pero si quieres seguir, algo te voy a decir. Tú ya déjame en paz, no vas a triunfar, no debes pensar que me vas a domar. Ya déjame ir, ¿qué más vas a hacer? Soy tren que ya se te descarriló, ya déjame en paz. Sí, déjame en paz. Fuera. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Déjame en paz. Sargento. Sí, señor. Ate a este caballo al poste. Sin comida ni agua, tres días. Sí, señor. No, ya no. No, ya no, ya no. No. No, ya no, ya no.